Bienvenidos otra vez al canal de Thunder Guanaco. Ahora a mi se nos ha ocurrido la genial idea de enseñaros un poquito las cosas que hacemos nosotros para pintar los discos. Teñir discos, porque lo que hacemos es cambiarle el color del disco. Le vamos a llamar pintar disco porque era más fácil. Lo primero que hay que tener en cuenta es el material en el que vamos a trabajar, que son los discos. Como todos sabéis, los discos vienen en una variedad de plásticos inmensa. Y claro, hay plásticos que agarran mejor, plásticos que agarran peor la pintura. Los plásticos básicos, digamos en Innova, un DX, Dismania, un D-Line, en MVP, pues Electron Soft, Electron y tal. Yo que sé, en Dynamisys, pues el Prime, etc. Pues todos estos discos van a agarrar peor la pintura. Los mejores discos para poder tunearlos, pintarlos y hacerlos tuyos, apropiarte de ese disco y decir, este es mi diseño, este es mi disco, son los plásticos premium. ¿Vale? Estamos hablando de un Champion, un Starline, estamos hablando de un Opto, un Neutron, un Fusion, Fusion... Madre mía, cuántos plásticos tenemos, ¿vale? Los plásticos premium, o sea, esto, un Compas Premium, un Opto, o yo que sé, aquí tenemos Proton, de MVP, este plástico es bueno, ¿vale? Entonces, bueno, esto es otro Opto de los Flores, es Star, buen plástico, ¿vale? No agarréis de X. Yo amo este disco, uno de mis primeros discos, pero es de X y esto, si yo le pongo un color, se va a expandir malamente y no va a quedar bien. 400G de Prodigy, también va de puta madre para esto. Otra cosa a tener en cuenta es el color base del disco, ¿vale? En un disco azul, como este, si yo le pongo amarillo, se va a ir al verde, ¿vale? Pensad en las combinaciones de colores. Los plásticos con colores base son mejores para hacer figuras en negativo, ¿vale? Un vídeo de esto más adelante. Plásticos que ya son blancos, son geniales para todo, porque es como un lienzo, tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿vale? Y claro, si cogéis algo, por ejemplo, como esto, naranja, y decís, bueno, me pongo a pensar en los colores y digo, pues si le pongo aquí un rojo, se me va a ir a rojo, ¿vale? Pero si le pongo un azul, ¿a dónde se me va a ir? Igual podéis jugar con los contrastes y colores. Pero esto tenéis que tener cuidado porque puede salir muy malamente, muy rápidamente. Y ya está, en resumen, plásticos premium es lo mejor para trabajar. Cuidado con los colores base, ¿vale? Que se mezclan y no os va a quedar exactamente lo que queréis. Una cosa más, los discos que tienen color también tienden a oscurecer el resultado, ¿vale? Las pinturas que mezclamos se mezclan no como se mezcla la luz, que siempre tiende a blanco, sino como se mezclan las témperas. Tendiendo al negro, tendiendo a los marrones, se oscurecen, ¿vale? Cuanto más mezcláis colores, más negro vais. Entonces, claro, si tenéis un color base y pintáis en amarillo, por ejemplo, en este azul, el verde que os va a quedar es un verde más apagado, ¿vale? Tener eso en cuenta también a la hora de elegir colores y básicos. Pero, regla general para todo, el negro va bien sobre todo. De negro puedes salir y vestirte de noche e irte a ligar, porque el negro cuadra con todo. Y ya está. ¿Qué hacemos? ¿Le damos a suscribir, gorda? Y le, dale a suscribir. Miau. Ella dice que le tenéis que dar a suscribir también. No sé, yo creo que con esto lo reventamos, Manuel y yo. Gatos, internet, yo creo que esta es la manera de conseguir likes y que se os suscribáis. ¡Gracias!